A la de tres, todos juntos, ¿vale? Una, dos y tres. ¿Y qué pasa, fanboys de Sony Yoroines, soplamando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Pum! Madre mía, amigos, madre mía, amigos, déjame en los comentarios quiénes habéis aguantado, reventad el botón de like, compartid el vídeo y antes de empezar con la noticia, amigos, tengo que deciros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que apoyen el canal y se hagan miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón a cero. Ahora sí, amigos, empezamos con la noticia. Y es que, atentos, amigos, porque desde ya mismo, desde ya mismo, vais a poder disfrutar de tres juegazos. Por una parte vais a tener el Sunroad 4, ¿vale?, que es un videojuego al estilo GTA, pero mucho más alocado. Y la verdad es que es un videojuego que obviamente no llega a la talla de Rockstar, pero creo que es un videojuego que no intenta hacer eso, ¿vale?, sino tener su propia personalidad. Y es un videojuego muy, muy divertido, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos el Blasphemous, ¿vale?, este videojuego, si no lo habéis probado, hacerme caso, y probarlo enseguida porque es un auténtico juegazo, señores. Es un auténtico juegazo y un videojuego el cual, ¿vale?, merece muchísimo la pena. Y por otra parte tenemos el Assetto Corsa, amigos. Un videojuego, ya sabemos, quien sepa de este videojuego, ¿vale?, es una saga muy famosa, ¿vale?, y es un simulador de coches, ¿vale?, el cual personalmente, desde mi punto de vista, ¿vale?, prefiero mucho más los juegos de conducción arcade tipo Forza Horizon, ¿vale?, pero es un videojuego el cual, ¿vale?, si os gustan los simuladores de coches, pues es un videojuego muy, muy, muy apetecible en ese sentido, ¿vale?, está bastante logrado y es una saga, ¿vale?, pues que ya tiene un nombre, ¿vale?, en lo que es en el mundo de los videojuegos. Sinceramente, estos tres videojuegos, ¿vale?, desde mi punto de vista, creo que los más destacados es el Blasphemous, ¿vale?, es el videojuego el cual merece muchísimo la pena. Y luego el Assetto Corsa, ¿vale?, es otro videojuego el cual, si os mola el tema de la conducción, lo que os he comentado, también merece muchísimo la pena. Eso sí, amigos, para disfrutar de estos videojuegos, tengo entendido que tenéis que tener el gol, ¿vale? Luego, por otra parte, también os quería comunicar, ¿vale?, que ya están estos videojuegos en el Xbox Game Pass, amigos. Ya tenemos estos videojuegos en el Xbox Game Pass y, la verdad, tenemos el Brutal Legend, es un videojuego el cual teníamos, o sea, ya lo, yo en su día ya lo disfruté en lo que era en la Xbox 360 y, la verdad, amigos, es que voy a beber un poco de agua porque después del saludo me he quedado seco. ¡Buah! No necesitaba. Vale, pues ahora continuamos en lo que os estaba comentando, que el Brutal Legend, ¿vale?, es un videojuego el cual ya lo disfruté en su día en la Xbox 360. Es un videojuego de acción en tercera persona y está muy, muy guapo. Además, en el video anterior ya os he comentado, ¿vale?, que están todos sus DLCs totalmente gratis. Así que si tenéis el Xbox Game Pass, aprovechar para descargar todos los DLCs. Luego, como ya sabéis, el día 1 entró el Doom Eternal, pero el que ya está disponible desde ya mismo es el Forza Motorsport 7. Y la verdad, amigos, es que esta saga es una auténtica pasada, pero como he dicho anteriormente, ¿vale?, prefiero la saga, por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿vale?, estos ya son gustos de cada uno, pero prefiero la saga Forza Horizon. Pero aún así, este Forza Motorsport 7, ¿vale?, o sea, yo lo tengo. Y en la Xbox One X es una auténtica locura, o sea, alcanza los 4K nativos y 60 FPS. Una auténtica virguería para la Xbox One X. Y sinceramente, ahora que ha llegado al Xbox Game Pass, pues muchísima gente, ¿vale?, ahora está disfrutando de este título. Sinceramente, la verdad es que estoy muy contento con la llegada de estos juegos para consola, ¿no? Para mí, esos, los tres de arriba, son los más destacados, ¿no? El Brutal Legend es un videojuego que me imagino que la gran mayoría de vosotros, y sé que muchos a día de hoy tenéis una Xbox 360, lo habréis jugado. Y os recuerdo, ¿vale?, que ya os lo he dicho, los DLCs del Brutal Legend están totalmente gratis. Y la verdad, amigos, es que el Xbox Game Pass es una auténtica maravilla, señores. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal, sin antes agradecer el apoyo que me estáis dando, haciendo miembros del canal. Muchísimas gracias. Ahora sí, empezamos con los saludos. Tenemos a Cero, Alejandro, Álvaro, Jonathan Flores, Linker, XD, también tenemos a Abraham Chávez, Carrot1, PixelKJC, Price, Alon, Francisco Serrano, Josh Moffer, Agnalogía, Senpai, Jacob Torres, Ángel Herrera, Santiago Mirario, Leonardo García, 3, 4, 8, 5, Adrián Trejo, Karloxac, Sebastres, Kim Foxo, Kami Korojas, también tenemos a Sebastián Morárez, Sebastián Ubu, Rafa Ramírez, José Arán Castro, Leo Roldán, Ángel Alba, Goku Son, Dani Kinga, Andrés Gameplay, Alberto Montero, Becken, Pancho en la Red, Alma en Pena, 666, Javier Morárez, Don Gato González, De Jesus Prof, Jesús Nava, Tai Chi Yagami, Pogo Party, Lía Sánchez, José Acuña, Carlos Daniel, Kevin Ape, Doyev, The Collector, Eder Ranger, Ángel Arenas, Chireric, The Last of Us, Mordos Arius, y Aldizemprey, Carlos Daniel Ruiz Pérez, Pepe Rex, Zota y Gumeme, Likestel, Barra Baja Yt, Uriel, Iván, Ibañez Hernández, Óscar Javier Allair, Óscar Mendoza, Isaac Soto, Gonzábal, Adrián Flores, También tenemos a Fernando Mostajo, Cris Dani, Fabián XD, Roger García, Lalo Sempaubu, Hadi Crack, David Anthony 13, Juan José Castaño, Luis C. Rodríguez C., Miguel XC117, Nelson Meza, Fiallo, Ober Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López, Gabriel Escalante, Sergio Mauro, de Sales, Kupecar y Martínez Herazo Alán, desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y ahora sí, amigos, hasta el próximo vídeo, fanboys de Sonichoraine Sopramando, adiós.